En nuestro país se inicia a los 50 años hasta los 69 años y es una mamografía cada dos años. Esto es para la población en general. Entre 40 y 50 años hay datos un poco contradictorios en cuanto a si es útil hacer screening poblacional con mamografías. Por lo tanto, hoy en día es a partir de los 50. Eso no quiere decir que hay que hacer un control ginecológico habitual y que el especialista, en este caso el ginecólogo, determinará según las características del pecho o de la familiaridad si hay que hacer algunas pruebas antes de los 50 años, mamografía, ecografía y palpación.